Toda serie o película comienza con una meta u objetivo en específico, a partir del cual se construye toda una trama a su alrededor, para así poder conseguir dicho objetivo. Desde Naruto convirtiéndose en Hokage, hasta Clark volando por primera vez en Smallville, o en este caso, la decadente relación entre Chase y Zoe. Pero alguna vez te has preguntado, si pese a esperar años por algo, ¿esto en verdad es lo correcto? La explicación oficial acerca de la salida de Sean Flynn del programa, fue que buscaba seguir con sus estudios. Introduciéndose así, el personaje de James Garrett, quien con solo 10 apariciones en la cuarta temporada, se ganó desde el principio el odio por parte del público, e incluso dentro de la trama por parte de sus compañeros de cuarto. Esto únicamente por ser el reemplazo de Chase. No me gustó nada que me mudara aquí, ¿no? Ni siquiera buscando crear un personaje parecido, pero el principal motivo fue la facilidad con la que él y Zoe entablaron una relación. Muy similar a la situación de Spider-Man 2, entre Mary Jane, Peter y el coronel John Jameson, donde las personas siempre estuvieron felices por la decisión de Mary Jane. Pero no pensando en que John no solo era un exitoso coronel de la NASA, sino que en verdad amaba a Mary Jane, la cuidaba y procuraba. Siendo en ese momento una mucho mejor opción para Mary Jane de lo que fue Peter Parker en su momento. Siendo abandonado en el altar, jamás hizo algo en contra del empleado de su padre. Ya habiendo abordado que incluso pasen los años, y sin importar quién produjera el personaje de Chase, nunca se niega o trata de ocultar que Chase estaba enfermo por su obsesión con Zoe. Dándose una relación mucho más orgánica entre James y Zoe, quienes decidieron omitir la etapa de ser amigos, e ir directamente en la línea de cómo se conocieron, iniciando principalmente por atracción física, la cual no hubo realmente por parte de Zoe hacia Chase. Viendo que James siempre apoyó a Zoe y a sus amigos en todo momento, y lejos de hacer una rabieta cada vez que sentía dudas acerca de su relación con Zoe, o si ésta sentía algo por alguien más, decide actuar con madurez y hacerse a un lado. Así lo es, ¿no, Zoe? Sí, es decir... ¿Qué cosa? No lo sé, tal vez sí me gusta. Genial, debo irme. ¿A dónde vas? A tomar un baño, da lo mismo. Vinimos a discutir lo que pasa entre Zoe y Logan. Han estado escabulléndose, diciéndonos mentiras. Quiero saber qué pasa. ¿Por qué te importa? Porque soy alguien a quien todo le importa. ¿Sí? ¡Está bien! ¡Ya oí suficiente! ¿Chase? ¡Chase! ¿Qué hacías en ese arbusto? Escuchando todo. Oye, quería decirte, pero me daba vergüenza. Y debería darte. ¿Cómo... Logan? ¿Por qué siento que no me quieres cerca? Por favor, eres mi novio. ¿Por qué no te querrías cerca? Buena pregunta. ¿Entonces cenamos en el Sushi Rocks? Tocaré un buen solo con mis palillos chinos. Sí, tengo mucha tarea y... ¿Y la tarea? ¿Tarea? Sí. Dijiste que... ¡Ah, sí! Ya, la acabé hace un rato. Qué bien. Y... ¿Quieres terminar? ¿Qué? No fue sencillo decirlo la primera vez. ¿Tengo que repetirlo? ¿Por qué quieres terminar conmigo? No dije que quisiera. Te pregunté si tú querías. El sábado te di un collar que decía, te amo. Desde entonces apenas si me hablas. Y cuando me hablaste, no me dijiste lo mismo. No quiero que me odies. No te odio. ¿No leíste el collar? Era cierto. Yo sí te quiero. Seas mi novia o solo mi amiga. Al igual que como ocurrió con el triángulo amoroso entre Carly, Sam y Freddy, la idea original del programa, o al menos la última mostrada en Sam y Cat, era unir a Freddy con Sam. Pero en la continuación reciente al Janet McCordy no querer participar, se optó por unir a Carly con Freddy. Del mismo modo en que por el embarazo de Jamie Lynn Spears se buscó acabar con la serie mucho antes, se optó por traer a Chase de regreso, forzando así un rompimiento entre James y Zoe. No habiendo importado mostrar una mayor química entre ambos personajes, pues en esos momentos, no había certeza de si Sean volvería a interpretar a Chase, por lo que podríamos considerar que James en verdad fue considerado para formar una pareja con Zoe, quien en verdad sí tuvo una relación con él por voluntad propia, y no solo dudas por mera presión social como en el caso de Chase. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal, prometo que te quedarás, y disfrutarás de todo el contenido que haya a continuación. Yo soy Fernando García, hasta la próxima. Gracias por ver el video.